México está dentro de los países que tienen un alto porcentaje de pacientes con artritis reumatoide. Se calcula que la prevalencia es de 1.6% de la población. Marta es una de ellas. Se le diagnosticó la enfermedad hace 15 años. Empecé con mucho dolor en los huesos y todo eso, y me mandaron con el traumatólogo. Pero me entretuvo como dos años, y pues desgraciadamente la enfermedad fue avanzando hasta que me diagnosticaron que era artritis reumatoide, pero pasó mucho tiempo. Entonces ya tuve daño ya en las rodillas, y eso me ha afectado muchísimo, y ando con problemitas ahorita de eso. Se estima que tres de cada cuatro personas con esta enfermedad son mujeres de 45 años y más, pero también a registros de pacientes menores de edad. En el Día Nacional del Paciente Reumático, se busca sensibilizar a la población para que encuentre un diagnóstico y tratamiento adecuado. Es para dar a conocer que existen las enfermedades reumáticas, que no son psicológicas, que lamentablemente discapacitan. Y por otro lado, es para que se conmemore a nivel nacional los guerreros que luchamos con una enfermedad como artritis, espondialitis, porque el contacto directo con un especialista es una parte fundamental. El Museo del Café fue la sede para conmemorar el día que trata de visibilizar a casi 10 millones de mexicanos que padecen enfermedades reumatoides, siendo la artritis y la osteoartritis las dos más comunes, ya que afectan a 1 y 8 millones de personas respectivamente. Si usted quiere contactar a la Asociación de Pacientes Reumáticos Esperanza de Vida, puede hablar al 961-660-9650, 961-323-4956 y 961-234-4270. Con imágenes de Virgilio Pineda e información de Claudia Cantón Chiú, 10 Noticias.